La Dirección de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Ticimín realizaron una sencilla ceremonia en el Parque Zoológico de la Reina por el 42 aniversario de su fundación. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Jorge Vález Traconis, regidores de la comuna y el cronista de la ciudad Luis Pérez Salazar, reyeron reseñas de la inauguración de este parque. Los funcionarios colocaron una ofrenda floral en el monumento que está en la entrada del parque, que simboliza la fecha en que dicho parque fue inaugurado y que fue realizado en honor a la reina de Inglaterra, Isabel II, la cual estaba de visita en México ese año. En este evento estuvo presente uno de los testigos de la inauguración, el señor Gustavo Conde. Aunque el año pasado se colocaron toldos, payasos divirtieron a los niños y se le dio más promoción, en esta edición solo se contó con la participación de tres escuelas, por lo que hizo falta una organización más elaborada. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.